A unos días de haberse inaugurado el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, fuimos a recorrer sus instalaciones sin bombo, platillo ni invitados de lujo y nos encontramos con personas que venían desde distintos puntos solo para conocer las instalaciones por ellos mismos. ¿Y por qué decidieron venir al aeropuerto? A conocer. ¿Qué le ha parecido hasta el momento lo que ha visto? Pues va a estar muy bonito, pero cuando terminen, porque les falta mucho. Ya habíamos conocido una parte, pero ahorita quisimos ver ya cómo habían quedado las partes que ya quedaron terminadas, entonces pues ahorita sí estamos sorprendidas. De Valle de Aragón primera. ¿Y cómo llegaron? ¿En auto? En auto. ¿Más o menos cuánto tiempo se hicieron? Como 40 minutos, ¿verdad? ¿Cómo se desplazaron hacia aquí? En el Mexi. ¿Llega directo a dónde los lejan? Directo. Sí. El Loma Bonita lo tomamos y nos trajo hasta aquí. Ahí sale la primera estación y nosotros salimos de ahí directos. ¿Cuánto tiempo se hace? Pues casi una hora, porque es lo que estábamos viendo. Pues llegamos en carro. ¿Qué te puedo decir? Como uno, bueno, porque estuvimos perdidos 40 minutos. Pero yo creo que si nos hubiéramos venido por la Mexiquense hubiera sido mucho más rápido. Pero pues el trayecto más o menos fue como de una hora, hora 40 minutos. ¿Y qué les ha parecido las vías de acceso, las instalaciones, qué es lo que han visto? Pues se nos complicó un poquito en la entrada, porque pues como que está mucho a la intemperie, muy hacia el fondo. Entonces íbamos preguntando con los de la Marina para poder llegar aquí. Sí, pero pues sí, un poquito así se nos dificultó. A lo mejor si hubiera un poquito más de señalamientos desde acá de la entrada a Tecama, pues estaría genial, porque hay muy pocos señalamientos. Sí, y la verdad se ve hermoso, se ve muy bien, ¿no? ¿A dónde me decía que iban a ir ahorita? Al Museo del Mamuchi. Ok, ¿sabe cómo llegar? No, voy a, pues ahorita voy a agarrar mi coche. Ahorita nos explicaron cómo iría. Ya nos dijeron por dónde nos teníamos que ir, porque el carnalcito tarda una hora en estarte llevando y trayendo. Sí, de hecho venimos a eso, a ver, bueno, en recorrido, bueno, ver los museos y todo eso. Porque así, final de cuentas, pues ya no nos cuentan, ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Creo que tiene detalles todavía. Hay cosas que no están, por ejemplo, cuando abordé el lunes, hay cosas que no se están usando, ¿no? Los aparatos que tenían ahí no estaban funcionando. Entonces, este, creo que esto, creo que el tiempo que hicimos fue algo normal a los otros aeropuertos. Pues hay que esperar a que realmente ya esté todo al 100% funcionando. Y ahora sí me dio el tiempo, ¿no? Ahorita no se puede porque vi varios equipos que no estaban, este, pues sí, funcionando. Estuve en la inauguración, pero llegué corriendo, no pude disfrutarlo, no pude gozarlo. Entonces, este, decidí regresar aquí y de aquí tomo mañana un vuelo a Guadalajara porque hoy quiero ir a los museos, conocer el aeropuerto, recorrerlo, disfrutar, disfrutarlo, ¿no? La verdad es que me encantó. ¿Y dónde se va acá? Ah, no sé. El hotel no se ha terminado. Entonces, este, voy a buscar dónde quedarme. Vi un bloguero que se quedó en el hotel de la Sedena. Entonces, voy a preguntar si está disponible y se puede porque vi que ahí se estaban quedando algunas, algunas personas. Entonces, este, eso, ahí voy a quedarme. Pero si me quedo aquí en el aeropuerto no pasa nada, digo, está iniciando, así es que es parte de... Imagínese una persona que vive al sur de la ciudad, pues no le queda llegar aquí. Definitivamente le queda llegar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí, por más céntrico, sí, se podría desplazar más rápido a casa, a que llegara uno de aquí e ir a casa si uno vive al sur de la ciudad. Ya, no es como muchísimos aeropuertos, pero voy a comparar con tres que tengo ahorita en la memoria. Guarulos de Sao Paulo, ¿no? Está lejísimo de Sao Paulo. No lejísimos, pues, pero sí estás a igual como una hora de distancia, ¿no? Entonces, este, no creo que la distancia ahorita sea un inconveniente. Creo que es para la gente que en la Ciudad de México de pronto viajaba, o sea, ahí luego, luego en el metro, en eso, pues sí es como diferente, ¿no? Pero no es, a comparación con aeropuertos en otros lados, este, no sé, Dallas, Houston o más por ahí, también no están tan cerca del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, no se me hace tan extremo en la distancia, pero, bueno, pues es una nueva distancia, ¿no? Es algo diferente a lo que ya se estaba acostumbrado. He llegado a la Ciudad de México y, pues, sí es muy fácil salir al metro, ¿no? Salir a ciertas cosas y, pues, te queda ahí. Pero también, pues, imagínate todo el caos. Para llegar al aeropuerto allá era un caos, ¿no? Por la cantidad de gente ya que estaba en la zona. Entonces, aquí te despeja un poquito eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo tanto impacto en la zona. ¿Y en instalaciones ya una vez que estén todos los locales abiertos y todo funcionando? A mí me va, mira, a mí me gustó mucho. La verdad es que se me hizo muy bonito. No creo que le pida nada a ningún metro aeropuerto. No creo que le pida nada a ningún metro aeropuerto.